¡Puta que panza! Dios, me enganché desde allí, me está por aquí, la hechada, estaba aquí el calcio. ¡Cabon Dios! ¡Eso es muy grande! ¡O grande fue yo no! No, pero a mí se me murió. ¿También? Pues eso, a Manuel fue yo grande. Elí, elí en demanda ahí, ahí está ahí. ¡Vamos a ver! ¿No hay ningún más entonces? No. ¡Pero que después te han tirado aquí! ¡Óscar! Elí no, te va a ir a verles. ¡Manuel! ¡Pero grande! Ahí fue yo, no! A mí se me me maden mal. pero además es un minuto puro cuando yo tiré, yo tiré yo por si lo manchaba yo estuve rompiendo el camino rompiendo fue a ir al pueblo el último pase Crono, Crono Roberto, había que decir que se trae el coche o no Roberto 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 a ver, ¿quién podemos buscar esto? a ver, ¿vale? a ver, vale